Para finalizar el curso, yo doy unas consignas y cada semestre pueden ser diferentes. Una es trabajar una pieza con el tema de la verdadera historia de. También instrucciones para, como las de Cortázar, las de subir una escalera o para llorar. Pero ellos tienen que buscar para qué sirven las instrucciones. O, como lo que les propuse a este grupo que trabajó con nosotros en el verano del 2009, la realización y puesta en escena de un cadáver exquisito. Estamos comenzando con una imagen provocada por el espacio de trabajo. A esa imagen le incorporamos un verbo y un sustantivo. El purgatorio no es una opción. Es una obligación compulsoria. Ellas tienen que escoger un color que vaya con el espacio que han escogido. ¡Tengo la mente quemada! Los mando al espacio primero a hacer una escultura, a escoger un verbo, un sustantivo y un color, para que no estén condicionados por el contenido del ejercicio. Desde la imagen entonces van a tratar de presentar uno de los cadáveres exquisitos que han creado en grupo. Un cadáver exquisito es un poema hecho en colectivo. Surge del movimiento surrealista del principio del siglo XX. Es un poema que se empieza a escribir con dos frases, se coge la hoja de papel y se dobla. Tú recibes la línea final de tu compañero y añades dos. Y entonces busquen la manera de ponerla en escena resumiendo todos los ejercicios, todas las actividades que estaban trabajadas durante el semestre. Instrucciones para subir al frío. Siempre y cuando haya miles de opciones fantásticas para lograrlo. Instrucciones para subir una escalera. Instrucciones para... ...ilanar la necesidad. Siempre y cuando haya miles de opciones fantásticas para lograrlo. La actitud natural consiste en mantenerse de pie. Los brazos colgados sin esfuerzo. La cabeza erguida. Aunque no tanto. Que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pise. Igualmente, para los por este tema de la acción. Depende de nosotros. Y nosotros dependemos de la vida. Tendremos ahora un intermedio de 15 minutos. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para eso.